Afirma nuevo director de desarrollo urbano que no es competencia de su área el regular camino cerrado para hotel en Punta Tormentos. El arquitecto Jorge Canul Pot dijo que también desconoce que particulares que encabezan este proyecto cuentan con los debidos permisos para estos cambios en esa parte de la carretera, argumentando que no es de su competencia el sancionar el cierre de ese camino. Específicamente nosotros no tenemos una injerencia en el camino. La construcción que se hizo es vía pública, el cual en su momento se permitió que se realizara. Pero no está autorizado, no existe autorización, por lo tanto eso debe de retirarse. ¿Es otra instancia la que autoriza? Sí, efectivamente. ¿Es la silla tal vez? Efectivamente. Sí, en las cuestiones de vías de comunicación existen varias dependencias involucradas. Entonces no es competencia de desarrollo urbano determinar abrir o cerrar determinada vialidad. En ese momento no tenemos información sobre este tema. Estamos en el proceso de revisión de toda la documentación que se nos hizo entrega. Le vamos a dar puntual seguimiento a eso. Son muchos los pendientes que tenemos. Las vías de comunicación no pueden ser cerradas por ningún particular. Entonces la idea es que dentro de su proyecto pueda ser contemplada como una ciclopista, pero definitivamente no pueden ser cerradas. Esa es una realidad, está marcada en los reglamentos, está marcado como vía de comunicación, no puede ser cerrada. Sin embargo, el funcionario aseguró que se trabaja en la revisión de la documentación que el particular le proporcione para regular correctamente que ese proyecto se lleve apegado al reglamento, aclarando que hasta el momento en desarrollo urbano este particular solo le ha solicitado una carta de factibilidad de la obra. Pero tengan la seguridad de que lo que nosotros estamos haciendo es la revisión conforme a derecho, que la gente puede estar segura de que nosotros estamos trabajando y vamos a trabajar para servirlos y todo lo que dañe o afecte a la ciudadanía tenemos nosotros que actuar. Entonces, dentro del rango de nuestra competencia, desde luego. En ese momento no tenemos ningún trámite ante nuestra instancia iniciada para la licencia de construcción. Son muy específicos los requisitos, entre eso es el estudio de impacto ambiental y no se le puede otorgar en una licencia de construcción si no cumple con todos los requisitos. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.